Director de la UNGRE, señala Quintero de tener cuotas en administración de Olmeo López, acusado de corrupción. El director de la UNGRE, Carlos Carrillo, una de las entidades donde se habría presentado uno de los casos de corrupción más graves que se conozcan en el gobierno Petro, señala a fichas del exalcalde de Medellín de hacer parte de este entramado. El director de la UNEDN para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRE, Carlos Carrillo, asegura que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sí tenía metidas sus cuotas políticas en la entidad durante la dirección de Olmeo López, quien salió de la entidad y, además, fue denunciado penalmente por la misma presidencia de la República, por el caso de presunta corrupción en la compra de al menos 40 carrotanques para abastecer de agua al agua fira, que costaron más de 46 mil millones de pesos. Tras la salida de López en medio del escándalo, López fue la persona natural que más donó la campaña presidencial de Petro en 2018. El presidente encargó de la entidad a Carlos Carrillo, ex concejal de Bogotá, por el polo democrático y un reconocido activista de la ala más radical del Perfec. Pues bien, desde su llegada a la UNEDN de Carrillo se ha encargado de seguir indagando en los casos de supuesta corrupción y ha salido de la gente cercana de Olmeo. Entre ellas, algunos personajes que habían llegado a la entidad tras pasar por la alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. Es el caso, por ejemplo, de Aletia Arango Gil, quien entre junio de 2020 y septiembre de 2021 fue la directora del Departamento Triadminicrativo de la Sección del Riesgo Desastre, D'Arc, de Medellín. De allí, Arango pasó a ser subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, adscrita a la Secretaría General de la Alcaldía, de donde salió en noviembre de 2022 en medio de cuestionamientos, pues al parecer usaba el cargo oficial de la alcaldía, no solo para desplazarse a su trabajo, sino para hacer diligencias personales como ir al gimnasio. Sin embargo, un día más tarde aterrizó la subsecretaria de Organización Social, adscrita a la Secretaría de Participación Ciudadana. Arango hizo parte de la administración Quintero hasta marzo de 2023, apenas seis meses antes de que el exalcalde presentara su renuncia. Arango llegó a la UNJRD como subdirectora de Reducción de Riesgo, una de las directivas más cercanas a Olmeo, y salió en enero de este año cuando, según Carrillo, el barco ya hacía agua, pues para ese momento López ya había sido suspendido su cargo por el escándalo y fue Víctor Mesa, el director encargado, quien le pidió la renuncia. Carrillo además señaló que una vez Arango salió del cargo, la persona que seguía en la fila para reemplazarla era Luisa Fernanda Gómez Villegas, quien fue la secretaria de Infraestructura de Quintero hasta los últimos días de su gobierno. Aunque ese nombramiento no llegó a materializarse, Carrillo publicó un pantallazo de la aplicación de Gómez Villegas al cargo. La patina progre de Quintero es pura pinturita, remató Carrillo. La defensa y el contraataque de Quintero no tardaron en llegar. El exalcalde asegura que los señalamientos de Carrillo en su contra tienen como objetivo desviar la atención por el reciente nombramiento de los familiares de Iván Nami, presidente del Senado, en la entidad. Esto porque Carrillo designó a Leonidas Nami, sobrino del congresista de la Alianza Verde como secretario general de la entidad. El senador Nami está justamente este viernes 3 de mayo en el loco del huracán por cuenta de las acusaciones de Schneider Finilla, ex subdirector de Desastres de los Medios, quien le ha dicho a la justicia y a los medios de comunicación que cuando estaba en la entidad le entregó 2 mil millones en efectivo a Iván Nami y otros mil millones al presidente de la cámara, Andrés Calle, para que esto le dieran trámite y buen puerto a la aprobación de las reformas del gobierno. No obstante Carrillo ha defendido el nombramiento de Nami, argumentando que éste tiene que ver más con su experiencia que con su parentesco político. Pues mientras que Iván Nami se ha mostrado como opositor del gobierno Petro, Leonidas el sobrino fue candidato a la cámara de representantes en 2022 por el pacto histórico y le hizo campaña al presidente Petro. Pero la tripulca de X entre Quintero y Carrillo no ha terminado ahí. En la mañana de este viernes, Carrillo dijo que Quintero tiene más investigaciones que el COVID, y aseguró que no solo el uribismo lo acusa de saquear a Medellín, sino que son muchos los sectores políticos que han denunciado su incompetencia como alcalde y su flexibilidad moral. El dirigente remató diciendo que Quintero nunca ha sido un hombre de izquierdas, es un oportunista que se arrima al sol que más alumbre.